¿Qué me perdí en Expediente? Señor, por favor, ayúdeme. Me van a matar en cualquier momento. Me viene persiguiendo un hombre muy peligroso, por favor. ¡Ay, señores, que no me escuchó! Por favor, necesito que me ayude. Déjeme ocultar de cualquier lado ahí, por favor. ¿Cómo se llama usted? Daniela, ¿y usted? Leonardo Solanillo. Ay, Leonardo, por favor, ayúdeme, se los suplico. Mire, Muñoz, Muñoz, está por llegar. Es que estoy haciendo los pasos. Me van a encerrar y yo voy a estar encerrada. Déjeme ocultar ahí, por favor. ¿Qué? ¿Por qué lo que...? ¿Están haciendo ustedes dos? ¿Qué pasa aquí? Lo mismo que ustedes dos nos están haciendo. ¿O lo van a negar? Sí, lo vas a negar, Gladys. Yo sé perfectamente que tú eres la amante aquí del doctor. No te hagas la estúpida. ¿Que yo qué? ¿Pero qué estás diciendo, Luis? No seas imbécil. Mira, esta mujer está absolutamente enamorada de ti. Es el ser más fiel que he conocido en la vida. No te voy a negar. Le he estado coqueteando. Pero ha sido imposible. No ha accedido a ninguno de mis caprichos. Está perdidamente enamorada de ti y tú no la valoras. Gladys, mi amor, espérame. Gladys. Gladys. Mire, Pablo, yo le juro que si yo hubiera sabido que tenía semejante riesgo, yo no me hago ese examen. No, ¿cómo se le ocurre decir eso? Era mejor saberte una vez así. Usted ya puede comenzar a cuidarse. ¿Cuidarme? ¿Para qué, Pablo? ¿Para vivir un par de años más por ahí conectado a un aparato? ¿O por ahí bien enfermo y rechazado por todo el mundo? Eso no tiene sentido. Pero, ¿quién lo va a rechazar, hombre? Ya las cosas han cambiado mucho. Ay, tener sida es como tener un estigma encima. La gente no te da ni siquiera trabajo. Ay, hombre, ¿quién dijo eso? Eso es ilegal. Eso no lo pueden hacer. ¿No? No. No lleva el certificado porque para eso le piden el examen, ¿cierto? Igual se inventan cualquier otra cosa y no le dan el empleo. Ay, bueno, ahí sí no sé, hermano, pero lo que yo le recomiendo es que comience a llamar a la gente, hermano. ¿A qué gente voy a llamar, Pablo? Usted no entiende que yo no quiero que esto se sepa. A usted se lo cuento porque usted es mi mejor amigo. Usted es como mi hermano. Yo se lo agradezco, Oscar, pero usted tiene que llamar a la gente con la que usted estuvo. ¿Qué tal que estén contaminados? Bueno, Diego, cuénteme cómo me fue la prueba. Felicitaciones, le fue muy bien. Por eso vine, porque necesito completar unos datos. Ah, pues usted me dirá ¿en qué lo puedo ayudar? Sí, es muy sencillo. Necesito sus medidas. Sí, son... en el busto... Sí, no, no, eso está bien. Lo que sucede es que necesito sus medidas exactas. Por eso vine, porque quiero tomárselas personalmente. Ah, pues usted me dirá qué tengo que hacer. Bueno, entonces quítate la ropa. ¿Cómo dice? Que se desnude, Gloria. Qué pena, yo no me voy a desnudar frente a usted. A ver, le voy a decir algo para que nos entendamos. Si usted quiere ser una modelo famosa, tiene primero que todo dejar a un lado la pena para mostrar su cuerpo. Ah, pues si esa es la condición, prefiero no ser modelo. A ver, Gloria, las modelos más famosas del mundo no ponen problema para posar y mucho menos van a esconder su belleza y su figura. Por eso mismo ya le dije. Si esa es la condición, pues no quiero ni ser ni rica ni famosa. Bueno, ya, ya, tranquilícese. Yo sé que se siente así porque es la primera vez, pero todo con calma va a pasar. Mira, aquí se puede observar claramente que está llegando una persona a la vida de tu esposo. Las cartas no mienten y aquí se ve claramente la presencia femenina que está intentando reemplazarte, Elizabeth. Esto... ¿Esto quiere decir que Bruno me está engañando? Sí, Elizabeth. La respuesta está muy clara. Tu esposo te engaña. Pero me parece que es el momento perfecto para venir a este consultorio y nosotras te podemos ayudar si tú quieres. Maldito, maldito, yo lo sabía. Pero lo voy a ahorcar cuando llegue a la casa. Leonardo es el dueño de esta empresa y el culpable de la muerte de mi padre. Mi papá era su empleado y un día sin ninguna razón lo echó como un perro. Le hizo la vida imposible. Mi papá no lo soportó y se quitó la vida. Por eso estoy aquí. Porque lo voy a hacer pagar una a una todas las cosas que le hizo a mi papá y todas las lágrimas que yo por su culpa he derramado. Expedientes. Todos tenemos una historia que contar. Lunes a viernes 12 a.m. Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.